Después de que, bueno, hubo varios quejes de la edad y de la general directora, ¿cuál es el llamado al nuevo director general de la edad? Que hagamos nuestro trabajo de forma que medide, es un hombre responsable, un médico que viene de carrera dentro del mismo staff y eso le permitirá tener las mejores condiciones para poder dar el servicio que se requiere y que estamos centrándole con todo, entre todos, para poder generar mejores condiciones.